El Señor de los mundos y la paz y las bendiciones El Señor de los mundos y la paz y las bendiciones El Señor de los mundos y la paz y las bendiciones El Señor de los mundos y la paz y las bendiciones El Señor de los mundos y la paz y las bendiciones El Señor de los mundos y la paz y las bendiciones El Señor de los mundos y la paz y las bendiciones El Señor de los mundos y la paz y las bendiciones ¿Aceptarás? No tío, no tío, no tío ¿Aceptarás? Porque es musulmán creyente ¿Verdad? Dios prohibió comer la carne de cerdo También prohibió? Que hablas mal de la gente Cuando hablas mal de la gente Mejor para ti ¿Te gustaría que tu recompensa estará en otro libro de otras personas? No Pues que sepas muy bien cuando hablas mal de la gente Esa recompensa de rezar, dar caridad, ayudas a la gente, tener paciencia, hacer ramadán Pues esa recompensa Pues esa recompensa va a sus libros ¿Lo sabías? Y ya está Nos quedamos con dos versos y ya está Dios nos dice Los creyentes ¿Qué pasa? No burláis de la gente A lo mejor esas personas son mejores que nosotros ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Las mujeres lo mismo No burláis de esas mujeres Puede que esas mujeres son mejores que vosotras ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nos criticáis Nosotros criticamos mucho Pai No queremos despertar Que Dios nos guíe a su camino Ni os llamáis con motes ofensivos Haciendo eso El que no se arrepiente De esto No de otra cosa Aquí No sé si quieres ser injustos Zalimos Vosotros mismos Yo intentaré de Seguir la palabra de Dios Para que no sea injusto Zalim, zalim El día del juicio Y ahora vamos Con el siguiente También los creyentes Escuchar bien a los que tienen fe El amor de Dios Te puedes caer en los pecados ¿Qué es eso? Hay algunos FBI Sabe todo Ese Ese Ha hecho Su hijo Tiene tres hijos Sabe todo Tiene todo El jazira Como Las noticias del jazira Te sientas con él Te da todas las noticias que quieres Y conoces todo Y hay algunos Mucho bla 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice ¿De dónde viene? Parece policía Hola ¿Con quién está? ¿Con quién ha subido? ¿Con quién ha ido? ¿Qué tienen en la bolsa? Batata Va a hacer una marmita Tío ¿Qué os pasa? Subhanallah ¿Qué es eso? 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 Dejar, dejar de A Allah Inna Allah Inna Allah Tawwabur Rahim Vamos con el último Ya ayyuhannas Oh gente Antes decía Los creyentes Ahora Gente Todos Hombres Mujeres Niños Pequeños Creyentes No creyentes ¿Qué pasa? Inna Kalaqnākum Min Dhakarin Au Unza Aquí no hay machismo Hombre Mujer Waja'annākum Su'uban Wa Qabā'ila ¿Para qué? Le ta'arafu No hay racismo Uno conociendo a otro Uno trabajando con otro Uno ayudando al otro Y así Esto es lo que quiere Dios De nosotros Pero la gente Son libres De hacer lo que quieran Pero Lo pagarán El día de juicio ¿Y quién es el mejor De todos estos? Inna Akramakum Inda Allahi Atqākum El mejor El que está más cerca Al Señor De los mundos Inna Allaha Alimun Khabīr Dios sabe El que Hace bien El que hace mal El que es bueno El que es malo El que es creyente El que es Hipócrita El que tiene buena intención El que tiene mala intención Dios sabe todo Así que Queridos hermanos Dejar de Hablar Mal de la gente Dejar de Criticar Si puedes Puedes Aconsejar Bien Y si no No juzgues De que va a juzgar El Señor De los mundos Command Inna Alimun уг skin Todos Volveremos Sol закры T prototype El que nos va a juzgar Es El Nosotros Lo único que podemos hacer Es Aconsejar Hablar con la gente para que sigan la palabra de Dios y criticar y juzgar no, no es nada de eso, no es nada de Islam espero que vayamos aprendiendo y que sepas muy bien, cuanto más hablas mal de la gente, criticar y juzgar es como le estás dando puntos no sabes, no? si aquí haces algo malo te van a denunciar pagar multa o al cárcel, una de las dos pues el día de juicio les vas a pagar a esta gente lo sabéis, no? y los mensajes los comentarios que ponéis en las redes sociales, todo está apuntado lo sabéis, no? si? pues todo eso lo verás el día de juicio a todas las personas que has insultado les vas a pagar Dios es justo no vas a decir, a mí no me ve no, no entonces Dios estás diciendo que Dios es injusto Dios vale no, eh? Dios justo todo lo que has hecho haciendo daño a la gente insultando criticando juzgando agravando y luego leyendo de ellos los pagarás el día de juicio bueno, espero que tengan muchos puntos porque si tienes poco dinero vas a pagar todo y tienes más multas para pagar ¿cómo lo vas a hacer? al cárcel el día de juicio hay pocos puntos no hay nada para pagar al infierno como ha dicho el profeta Muhammad y qué haces más ahora en la gente a hacer el bien y que Dios nos ayude que vaya bien Salamu Alaikum Wa Rahmatullah Salamu Alaikum